Música Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Julio Linares y soy responsable de la Comisión de Sociedad Digital de la COE, en la que podéis imaginar que tenemos enorme interés en la formación en competencias digitales y también en la ciberseguridad. Creo que después del COVID y como consecuencia de la invasión de Ucrania, todos hemos quedado mucho más sensibilizados sobre los temas de ciberseguridad y probablemente por eso el éxito de los inscritos en esta sesión ha sido muy grande, muy amplio. Para la COE la formación siempre ha sido un tema clave y en este momento, muy especialmente, la formación en competencias digitales. Por eso ha organizado este programa, Trabajamos en Digital, que es un curso de 30 horas de duración a lo largo de seis meses, seis semanas, perdón, en el que ya han participado más de 32.000 personas y que va dirigido o bien a empleados de compañías o bien a personas que están en las fuerzas armadas. Este curso está financiado completamente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por lo tanto es totalmente gratuito y es un curso que equivale a la referencia B2 del marco europeo de competencias digitales. Dentro de este curso se organizan las Masterclass con el objetivo de profundizar en algunas materias concretas de interés y la de hoy es la sexta Masterclass que se va a dedicar precisamente a ciberseguridad. Y para ello, pues, contamos con Alfredo Díaz Fernández. Alfredo es licenciado en Administración, Dirección de Empresas y Derecho. Aunque veis que es muy joven, tiene más de 15 años de experiencia. Ha dado servicio en temas de ciberseguridad a muchas empresas, a muchas entidades. Tiene diversos certificados que la acreditan como un experto en ciberseguridad. Y desde hace más de un año dirige la nueva división del grupo OESIA, CyberFerbit, que está dedicada específicamente a ciberseguridad. Y también Alfredo es responsable del grupo de ciberseguridad de nuestra Comisión de Sociedad Digital, donde compartimos actividades. Así que, Alfredo, estamos encantados de que nos hables de las claves prácticas para el éxito de la ciberseguridad en la empresa, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Julio, por esta presentación tan generosa. Y a la COE por invitarme a dar esta charla, en la que voy a intentar plasmar lo que he aprendido durante estos años de experiencia dedicado al mundo de la ciberseguridad, y muy concretamente al mundo de la ciberseguridad en la empresa. Y daros durante esta hora que nos queda por delante, una serie de claves prácticas que yo considero que son básicas para el éxito de cualquier estrategia de ciberseguridad en la empresa. Hemos intentado hacerlo, como os digo, evidentemente práctico, y además que sea lo suficientemente transversal para cualquier sector o cualquier compañía que pueda trabajar en nuestro tejido productivo. Nos vamos a apoyar de una presentación, que vamos a ir viendo mientras os explico el temario, con este índice. Primero veremos un estado de la ciberseguridad en las empresas españolas, aquellos principales retos en materia de ciberseguridad, de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. Vamos a ver también un caso práctico muy concreto, que seguramente lo habéis visto en prensa varias veces, el caso del Ramsonger, si recordáis el caso del SEPE, el problema que tuvo hace un año y pico en plena pandemia. En quinto lugar, por dónde comenzamos para abordar una estrategia en ciberseguridad y terminaremos con unas buenas prácticas y recomendaciones en la materia que sean extendibles a todos vosotros. Vamos a empezar con una frase para dejar claro que el único sistema completamente seguro es aquel que está apagado, encerrado en un bloque de cemento y sellado en una habitación rodeada de alambradas y guardias armados. ¿Qué quiere decir esto? Ningún sistema informático o no informático, ningún soporte en el que contengamos información es plenamente seguro. ¿Esto quiere decir que estamos abocados a no hacer nada? No, todo lo contrario. Lo que tenemos es que reducir el riesgo de que nos ocurra algo en lo más posible y además ser capaces de recuperarnos si llegamos a tener un incidente. Vamos a ir viendo ahora el estado de la ciberseguridad en las empresas españolas para que sepamos un poco a qué nos estamos enfrentando. Desde el 2020, es decir, durante 2021, que es el último año cerrado que tenemos, los ciberincidentes crecieron un 20%. Cabe también mencionar que durante la pandemia tuvimos un crecimiento exponencial de los ciberataques y muy bien, como decía Julio antes también, la conflictividad internacional ahora mismo con la guerra de Ucrania y esto las empresas especialistas en ciberseguridad lo llevábamos notando mucho tiempo, era una de las pistas que teníamos de que algo iba a pasar cuando la cibercriminalidad desde una zona del mundo estaba aumentando tanto. Con los datos que tenemos, como os digo, cerrados del INCIBE, que es el principal organismo de ciberseguridad en España, podemos ver que el año pasado se gestionaron 110.000 incidentes gestionados. Es decir, hubo 110.000 incidentes en empresas que fueron detectados. Esto quiere decir que fueron detectados, quiere decir que tuvimos muchísimos más. No somos capaces de detectar todos los ciberincidentes que ocurren y muchas veces las empresas ni siquiera son conscientes de que están teniendo un ciberincidente. De estos, 90.000 fueron dirigidos a ciudadanos o a empresas, 680 operadores críticos o esenciales estratégicos, esto es a temas de energía, transporte, telecomunicaciones, sanidad. La red pública recibió unos 18.000 ciberataques también y se detectaron 29.000 nuevas vulnerabilidades o 500 avisos de seguridad. Estos son datos, pero bueno, para que lo sepáis, pues simplemente es que la cibercriminalidad aumenta de forma exponencial año a año y cada vez el problema es más extendible. Nosotros muchas veces decimos que existen dos tipos de empresas, las que han sido ciberatacadas y las que no lo saben, porque prácticamente todas, por no decir todas las empresas, han sufrido algún tipo de ciberataque o de fuga de información no intencionada. ¿Cuál es el coste medio de un ciberataque en una empresa española? Como veis aquí es algo más de 100.000 euros. Esto es lo que le cuesta a una empresa, a nivel medio, recuperarse de un ciberincidente. Como sabéis, porque los más grandes y los más famosos muchas veces llegan a salir en prensa, pueden llegar a ser millones de euros, en pérdidas reputacionales, económicas y de todo tipo, pero este es el coste medio. El coste medio para una pyme se ha calculado en 35.000 euros, que para determinados tipos de empresas puede ser un coste también inasumible y también como dato, pensar que un 60% de las pymes cierran después de sufrir un ciberataque. Entonces, como decimos, son temas lo suficientemente relevantes para que destinemos parte de nuestro presupuesto a intentar evitar en la medida de lo posible tener este tipo de ciberincidentes y en caso de tenerlos, ser capaces de recuperarnos de la mejor forma posible. Como sabéis, muchos de vosotros, el tejido empresarial español está formado mayoritariamente por pymes, en hasta un 99%, y si bien las grandes compañías van estando concienciadas, especialmente dependiendo del sector, bastante en este tema, en las pequeñas y medianas nos está costando más llegar a todos, tanto a los organismos públicos que se dedican a la ciberseguridad como a las empresas que nos dedicamos a ello. Es una tarea, esto es una tarea global, el convertirnos en una nación, en un estado, en una Europa cibersegura, si los ciberataques se traspasan de unas empresas a otras, aquí no hay, digamos, competencia entre empresas del mismo sector, aquí las empresas del mismo sector deben ayudarse y muchas de ellas es verdad que sí que están organizadas para ayudarse, porque lo que le termina entrando en una pyme puede pasar a toda su cadena de proveedores o de clientes con una facilidad pasmosa, por eso es muy importante que nos focalicemos en todas las tipologías de empresas. Como pequeños ejemplos que podemos ver, el fraude del CEO provocó unas pérdidas de 10 millones de euros en el año anterior, el fraude del CEO es uno de los más simples y los más extendidos que existen en el mundo, es simplemente el que habréis visto muchos de vosotros, es el de engañar mediante un correo electrónico a alguien para que haga una transferencia bancaria. Alguien simula ser tu jefe, simula ser el jefe de tu departamento financiero y te pide hacer una transferencia bancaria a un determinado número de cuenta. Si no te das cuenta que es un correo fraudulento y que no viene realmente del dominio de tu empresa, pues puedes llegar a hacer esa transferencia y es una pérdida, como os digo, es un ciberataque muy sencillo que simplemente busca el engaño al ser humano y que puede ser muy lucrativo para el ciberatacante. Y luego otras pequeñas estafas, como pequeños ciberincidentes, como aquí vemos una noticia de los man in the middle, que son engañar a una aplicación para que piense que eres otro que no eres. También tenemos que tener en cuenta que cada vez las empresas tienen más presencia digital. Ahora prácticamente, hoy en día, ya no existen empresas que no cuenten con alguno de estos elementos. Correo electrónico corporativo, página web corporativa, intercambio electrónico de información o presencia en redes sociales. Yo creo que ya en muy pocos sectores o muy pocas empresas se nos pueden ocurrir que no tengan alguno de estos elementos. Por tanto, debemos inferir que la ciberseguridad es algo que ya afecta a todo el tejido productivo y no solo a una parte de él. Una de las grandes frases que escuchamos muchas veces cuando intentamos concienciar en ciberseguridad es esta de ¿cómo me van a querer atacar a mí si yo no tengo nada? Esto te lo puede decir tanto un ciudadano de a pie como una empresa. Yo no tengo nada especialmente interesante como para que alguien me quiera ciberatacar. Esto no es cierto por dos motivos. Una, porque los ciberataques se lanzan en masa. Entonces, realmente, aunque tú tengas muy poquito, si un 1% de las personas a las que se ha lanzado el ciberataque pican este ciberataque y son capaces de obtener, aunque sea una cantidad irrisoria, pensemos en 10 euros si fuera económicamente, pues multiplicado por miles, por cientos de miles, pues es completamente lucrativo. Y por otro punto, porque no siempre se está buscando dinero. Pero muchas veces lo que se puede buscar es información. Y prácticamente todos podemos tener información que, como sabéis, hoy en día con técnicas de Big Data, combinada con la de otras muchas personas, puede ser muy interesante para conocer las tendencias que existen en una empresa, en un país, ya sean de consumo, de voto, o todos hemos visto cómo esta información debidamente tratada puede ser muy útil. ¿Y qué puede ser interesante para los ciberatacantes? Pues bueno, desde las bases de datos, los credenciales, es decir, los usuarios y las contraseñas, esta es la principal fuente de atracción. Si ellos consiguen tener un usuario y una contraseña, aunque sea del empleado más básico de una empresa, ya tendrán acceso a la red de la empresa y desde ahí les será muy fácil acceder al resto de la compañía. Los datos bancarios, por supuesto, o la información de clientes. Debemos pensar también, en otro punto, muchas veces los ciberatacantes no buscan robar, no buscan robar ni datos ni dinero. Hay veces que lo que buscan es desastabilizar. Pueden querer desestabilizar una nación, pueden querer desestabilizar una empresa. Esto es cada vez más común, los ciberataques que buscan dañar de alguna forma a una empresa, a un tejido productivo o a una nación, ya sea con daño reputacional, ya sea con paradas de servicio. Imaginaros ahora, bueno, pues todos estáis viendo con el ejemplo de la guerra, como el ciberataque, pues es un arma más. Si tú eres capaz de parar un país a nivel bancario, a nivel de suministro de energía o de suministro de agua, evidentemente le vas a hacer un daño enorme. Y en el gráfico de la derecha lo que podéis ver es, esto es importante también que lo conozcáis, aunque sea un poquito, lo habréis visto también muchas veces en las noticias, cómo está dividida la web. Lo que veis arriba, los Surface Web, es la web que conocemos todo el mundo, la que utilizamos todos, la que, bueno, en el día a día, la Wikipedia, el Google, todas aquellas páginas de prensa a las que entramos, nuestros servidores de correo electrónico. Esto supone solamente un 4% de la red que existe en el mundo. Por debajo de esta tenemos la Deep Web. La Deep Web ya es donde trabajan, digamos, organizaciones criminales o, digamos, que no dejan rastro. Entonces, pues ya es, digamos, la parte más, la primera de las partes peligrosas. Y la segunda es la Dark Web, aquí es donde trabajan las organizaciones criminales. Estas webs, por supuesto, no se pueden acceder mediante ningún buscador, ni mediante nombres de dominio, sino que lo que tienes que es que es aberte la IP, tienes que saber el numerito, la matrícula, que tiene esa página web para entrar, pero que se utilizan en gran medida para la actividad cibercriminal. ¿Cuáles son los hechos a los que nos enfrentamos entonces? Como empresas, estar en Internet es una necesidad de supervivencia, no es algo que podamos elegir a nivel empresarial. Las empresas, muchas, no son conscientes de haber sufrido un ciberataque, como os contaba antes. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Los ciberincidentes no son, hoy en día, en gran medida detectados por las empresas porque no tienen los sistemas preparados para detectarlos y no se le otorga la suficiente relevancia a la ciberseguridad. Esto, como os digo, cambia mucho por sector. El sector bancario, por ejemplo, normalmente está muy bien preparado, pero hay muchos sectores que todavía no ven la importancia de esto. Todos ellos la ven una vez que les ha ocurrido. Cuando ocurren los ciberincidentes es cuando todo el mundo dice si esto le ha pasado al vecino de la nave de al lado que se dedica a lo mismo que a mí, me puede pasar a mí. Pero deberíamos prepararnos antes de llegar a esta situación. Y debemos preguntarnos qué impacto podría tener no cubrir, como debemos, la ciberseguridad. Es decir, qué daño puede hacernos que penetren en nuestra red, que nos roben datos, que no sean capaces de pararnos nuestra producción a través de un ciberataque o que nos roben datos bancarios o datos de nuestros clientes. ¿Cuáles son los ataques más frecuentes? El primero, sin duda, es todos aquellos engaños o phishings que nos llegan a través del correo. Del correo electrónico también nos pueden llegar de WhatsApp o por mensaje de texto. El fraude del CEO ya os he contado en qué consiste, pero bueno, de estos existen de todas las tipologías. Lo más normal son aquellos correos electrónicos en los que alguien finge ser quien no es. Por ejemplo, correos, os habrá llegado muchísimo el típico mensaje de tiene usted un correo esperándole en tal sitio, un paquete esperándole en tal sitio, aunque no tuviéramos nada pendiente de envío. Simular ser tu banco, simular ser algún organismo público o cualquier otra empresa con la que tienes relación. ¿Cómo se detectan estos correos electrónicos? Normalmente tienen los siguientes errores. El primero es que no vienen del dominio que deberían venir. Es decir, cualquier correo que os llegue, por poner un ejemplo del Banco Santander, será un arroba bancosantander.es. Si ese arroba, después de ese arroba hay un Gmail, hay un Hotmail, hay un Yahoo, es que no es tu banco, evidentemente. No es Instagram, no es el Facebook, también ocurre mucho. Luego lo siguiente, ninguna empresa que funcione como debe funcionar te va a pedir un usuario o una contraseña por correo electrónico. Jamás. Esa no es una práctica habitual porque es una práctica muy peligrosa. Entonces, si alguien nos pide un usuario o contraseña, desconfiad. Y luego siempre hay pequeños errores. Estos normalmente se operan desde terceros países, entonces es muy normal que haya pequeñas faltas de ortografía, caracteres ortográficos que no utilizamos en castellano, que los acentos no estén puestos en el sitio correcto o que el correo luego, en cuanto a la imagen, no esté correctamente maquetado. Cualquier correo que os llegue de una empresa de este tipo, la maquetación va a ser perfecta. Si no lo es, desconfiad. Y ante la duda, llamad siempre a la empresa para aseguraros de que ese correo se está llegando de donde debe ser. ¿Cuál es el segundo de los ataques más frecuentes que tenemos hoy en día? Bueno, pues podemos hablar de los ataques que ya son profesionalizados, es decir, los que se dirigen a objetivos concretos y con un objetivo, digamos, mayor o más grave. El primero es el del ransomware. Vamos a verlo después en detalle, pero esto, ciberataque, básicamente lo que se basa es mediante la penetración de un virus a través de un engaño de correo electrónico como el que os comento. Este virus es capaz de cifrar nuestro disco, es decir, ponerle una contraseña a todos nuestros datos. Nosotros no somos capaces de acceder a esos datos porque esa información está con una contraseña y nos piden un rescate por esta información que normalmente es una cantidad muy relevante que nos va a hacer un daño enorme para poder recuperar estos datos. Y mientras tanto, no los tendremos. Pero como os digo, lo vamos a ver en un ejemplo un poquito más adelante. Y luego, bueno, pues todos aquellos ataques mediante intervención humana. Pues enlaces maniciosos, archivos adjuntos que traen un virus, filtraciones de información. Aquí hay desde todas las tipologías posibles que os podáis imaginar. Pero bueno, en un noventa y tantos por ciento lo que sí que podemos decir es que la principal fuente de entrada de los ciberataques en las empresas o de los virus son los fallos humanos. Hoy en día las tecnologías funcionan bastante bien, pero el fallo humano todavía es el que más se aprovecha para penetrar en una red o para robar una cierta información de una web. Por supuesto, también, todos aquellos sistemas que no estén debidamente actualizados o que estén descatalogados, esto es muy importante, un antivirus, si no lo tenemos actualizado no sirve absolutamente de nada. Entonces, esto es muy relevante que tengamos, que nuestros servicios informáticos tengan toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición debidamente actualizada. ¿Cuáles son las consecuencias principales de sufrir un ciberataque? Pues podemos empezar por los daños en la infraestructura y la parálisis operativa y de servicios. Esto, en los peores casos, si son capaces de penetrar, por ejemplo, en la red de nuestra cadena de distribución o de nuestra cadena de producción, pueden llegar a parar la producción de una fábrica perfectamente, pueden llegar a hacer daño en una central nuclear, pueden llegar a paralizar nuestra página web. Esto ha ocurrido muchas veces y ha ocurrido muchas veces en España, que todo el servicio online de una determinada empresa se ha parado por un ciberataque con todo lo que ello conlleva. Hoy, muchísimas empresas, su mayor fuente de ingresos son las ventas online. Pues imaginaros que cualquiera de las empresas que conocemos que se dedican a la venta online, desde Amazon a cualquiera de las demás, perdieran durante un día o durante unas horas completamente su conexión y no fueran capaces de vender durante ese tiempo. La segunda es la divulgación, destrucción o sustracción de información. Este es otro de los grandes peligros que corremos, que sean capaces de robarnos, borrarnos o manipularnos la información con todo lo que ello conlleva. El daño reputacional que esto tiene por una empresa, las multas a las que nos podemos enfrentar, por ejemplo, si no teníamos debidamente protegidos los datos de carácter personal de nuestros clientes y el daño que puede hacer a la propia compañía que toda su información y su información confidencial se exponga al público. Otro de los casos muy famosos que hoy días hace unos años fue una famosa web de citas online en Estados Unidos, también sufrió un ciberataque y todos sus clientes, todos los datos de sus clientes salieron al público, pues evidentemente esa empresa quebró al día siguiente de ocurrirle este ciberincidente. Los daños reputacionales y a la imagen de la empresa, como os digo, hay empresas y sectores que lo tienen clarísimo que esto es un daño enorme tan grave como el económico, pues el que alguien haya sido capaz de penetrar en su red, empresas que se dedican al sistema financiero, pues que alguien sea capaz de entrar en su red, por supuesto, les va a hacer un daño enorme porque los clientes van a perder la confianza en la impenetrabilidad de esas redes. Los daños en la red comercial y la reducción del valor económico de la compañía las compañías grandes compañías incluso compañías en bolsa pero también compañías más pequeñas han perdido gran parte de su valor después de un ciberataque. Los sabotajes activos de la empresa es decir, que pues dejen de funcionar algunos de nuestros sistemas por un ciberataque. Pensemos también que los ciberataques o los ciberincidentes no siempre van a venir de fuera, muchas veces van a venir de dentro de empleados enfadados o de gente que está dentro de nuestra organización que por lo que sea quiere hacernos daño y las pérdidas económicas inasumibles. Esto también ha ocurrido muchas veces que determinadas empresas han tenido que cerrar después de su ciberataque porque no han sido capaces de recuperarse de cualquiera de los puntos que hemos visto anteriormente. ¿Quién nos puede atacar? Primero debemos distinguir en que los ataques pueden ser dirigidos y no dirigidos. ¿Qué quiere decir? Puede ser que quieran atacarnos directamente a nosotros, a nuestra empresa, que nosotros seamos el objetivo y dicen oye, pues nosotros queremos atacar a tal empresa por cualquier cosa, porque queremos hacerle daño, porque es un competidor, porque es una empresa extranjera y queremos desestabilizar ese país o por cualquier otro motivo y puede ser no dirigido. ¿Qué quiere ser no dirigido? La mayoría de los ciberataques no se dirigen a empresas concretas, se dirigen a una multitud de empresas porque lo que buscan es ser capaz de penetrar en un porcentaje de ellas. Entonces con eso les sirve, no necesitan penetrar en todas. Entonces lo más habitual es que sean no dirigidos, pero también existen los dirigidos. ¿Y cuál es el perfil del cibercriminal? Pues podríamos empezar por los ladrones, que es lo que quizás todos pensamos en un primer término, es decir, la compensación económica. La compensación económica tristemente es muy atractiva en este mercado. Hoy en día ya supone más que el tráfico de drogas y la trata de personas juntas porque es muy difícilmente perseguible. Por un lado nos es muy difícil rastrear de dónde viene exactamente un ciberataque y por otro los ciberatacantes, las empresas, las organizaciones que se dedican al cibercrimen no suelen estar en países con los que haya un convenio de extradición o una facilidad para perseguir los delitos. Con lo cual en un porcentaje muchísimo más alto del que nos gustaría quedan completamente impunes. También puede ser el espionaje, pueden ser perfiles de criminales espías, ya puede ser competencia directa o indirecta, es decir, empresas que compitan con nosotros o como os digo países que compitan con nosotros. Esto cada vez es más normal, como todos sabéis los países utilizan el ciberespionaje como una fuente más de información. Los hacktivistas, ¿qué es un hacktivista? Un hacktivista es un activista que utiliza metodologías online para hacer daño a un determinado sistema o a una determinada organización o a una determinada empresa. Esto también lo hemos visto todos, pues bueno, que determinadas organizaciones que son activistas de alguna causa pueden utilizar el ciberataque como método para cumplir sus objetivos. Como decíamos anteriormente, los empleados, esto es muy importante tenerlo en cuenta y muchas veces se olvida dentro de las empresas. Los empleados son también una fuente posible de ciberataques internos y muy especialmente de fugas de información. Las causas pueden ser múltiples, desde el desencanto con la empresa, estar enfadados, que alguien les dé una compensación económica por sustraer determinada información y también es muy peligroso. Por lo tanto, debemos pensar siempre que cada empleado debe acceder simplemente a la información a la que necesita acceder. Las redes planas o no corpantimentadas son muy peligrosas dentro de una organización. Y por último, aquellos que buscan simplemente por hobby o por ego, que esto todos lo habréis visto, el típico hacker de 16 años que se plantea como objetivo penetrar en la web del Pentágono y el primero que lo consiga es el mejor del grupo de hackers y no debemos olvidarnos que muchas veces esto ocurre por esto, no buscan nada más tampoco. Normalmente, esta tipología de hackers muy jóvenes es simplemente por esto, por diversión, por reconocimiento o simplemente por esto, por entretenerse. ¿Cuáles son los principales retos en materia de ciberseguridad en la empresa y en la empresa española en la experiencia que hemos obtenido a través de estos años? El primero de ellos siempre decimos el mismo, la falta de concienciación y sobre todo a dos niveles, falta de concienciación de la alta dirección, de la dirección de las empresas en que este es un asunto en el que se debe invertir, invertir digo y no gastar, invertir, porque hay que ver que lo que vamos a conseguir es tener daños entre otros económicos mucho menores de lo que nos haría no tener esa inversión y en segundo término el de los empleados, los empleados o todos aquellos que acceden a nuestra red o a nuestros datos debemos tenerlos debidamente concienciados, esto de la concienciación a la palabra es un poco, antes se hablaba de formación ahora se habla de concienciación y ahora cada vez se habla más de ciberentrenamiento, a mí la tercera quizás es la que más me gusta, que las personas sean capaces de detectar cuando algo no está bien, cuando está ocurriendo algo, en el ejemplo que poníamos antes del correo electrónico esto es relativamente sencillo de detectar, si nuestros empleados están entrenados para detectar eso y lo envían a su departamento de seguridad cada vez que les ocurre es bastante sencillo que un porcentaje alto de ciberincidentes lo consigamos parar pero si no son capaces de detectarlo pues estamos perdidos. La baja percepción del problema, todavía hay muchos sectores en los que no se ve esto como un problema principal, las empresas que están empezando la digitalización un poquito más tarde pues todavía no ven el tema de los ciberataques que eso de la ciberseguridad como algo que les afecte demasiado y les afecta de pleno desde el mismo momento en que se conectan a una red. Los impactos económicos inasumibles a veces pues bueno también desde la y esta es una crítica también a las empresas de ciberseguridad debemos pensar también en soluciones que sean capaces de llegar a empresas con una capacidad de inversión menor que las grandes empresas. Debemos ser capaces también de tener paquetes básicos de seguridad que puedan llegar a la microempresa o a la empresa pequeña y que sean capaces también con una inversión que ellos sean capaces de asumir de estar debidamente securizados. La ausencia de controles como os digo uno de los mayores problemas que tenemos es que cuando ocurre un ciberincidente muchas veces ni siquiera lo detectamos. Entonces existen tecnologías y algunas de ellas no son especialmente caras todas las grandes tecnológicas tienen paquetes básicos de seguridad que nos dan una visión aunque sea básica de aquellos ciberincidentes que estamos teniendo y debemos buscar al menos ser capaces de esto de detectarlos. El siguiente problema somos reactivos y no preventivos este es uno de los grandes problemas muchas veces actuamos cuando ya hemos tenido el problema o cuando ya hemos detectado el problema debemos pensar siempre en tener una estrategia previa tener una estrategia de qué vamos a hacer para tener los menos ciberincidentes posibles y sobre todo cómo nos vamos a recuperar en caso de un ciberincidente lo veremos también más adelante pero una de las cosas más básicas más sencillas para recuperarse un ciberincidente es muy básica es tener una copia de seguridad y todavía hay muchas empresas que no la tienen no la tienen suficientemente separada si tenemos una copia de seguridad completa y actualizada pues bueno aunque perdamos incluso en el peor de los casos un data center completo siempre podremos recuperar la información y esto como os digo es algo muy básico y que no siempre nos lo encontramos y luego por último la ausencia de protocolos robustos y probados es decir la ausencia de haber pensado en este problema y haberle dado un protocolo qué vamos a hacer si tenemos un ciberincidente cuáles van a ser las actuaciones que tomemos yo esto siempre lo digo uno de los grandes problemas que me he encontrado cuando hay un ciberincidente cuando una empresa te llama de oye nos ha pasado esto hemos detectado que nos está entrando un virus es quién toma la decisión de cortar el acceso a la empresa esto que parece muy básico que toda empresa debería saberse quién puede tomar la decisión de desconectar la red de la empresa con el impacto por supuesto que tiene económico muchas veces no está pensado y esto debe estar protocolizado debe estar en un protocolo que por supuesto que funcione 24 horas al día o cualquier día del año que haya alguien capaz de tomar esa decisión en cuestión de minutos si desconectamos el servidor en el que estamos teniendo el problema a tiempo pues evitaremos que se expanda como os digo esto es muy básico pero da grandes problemas también muchas veces en la toma de decisiones vamos a centrar ahora un poco el tiro en qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad voy a intentar ser lo menos teórico posible pero estas son las tres dimensiones en las que se basa la ciberseguridad la confidencialidad la integridad y la disponibilidad ¿qué es la confidencialidad? esto es muy básico ¿no? pues que nuestra información que es confidencial sea vista por terceros no autorizados ¿qué es la integridad? que un tercero no autorizado pueda manipular nuestra información es decir que no nos podamos fiar de los datos que tenemos porque alguien los ha manipulado y la tercera es la disponibilidad es decir que seamos capaces de acceder a la información en el momento en que la necesitamos si alguien es capaz de pararnos por un ciberataque en nuestro acceso a la información pues por supuesto tendremos un problema muy serio por ejemplo nosotros durante la crisis sanitaria vivimos el problema de qué ocurre si un hospital en plena crisis no es capaz de acceder al historial clínico de los pacientes imaginaros en cualquier tipo de catástrofe no eres capaz de saber las alergias de un paciente que está entrando en urgencias por ejemplo esa es una falta de disponibilidad y es gravísima en determinados casos también debemos tener en cuenta que cualquier formato en el que tengamos la información es vulnerable no debemos olvidarnos de los archivos en papel y de todo esto que todavía quedan en determinadas empresas los pendrives los cdroms esto cada vez se utiliza menos los portátiles que la gente que se lleva a casa los móviles de los móviles nos olvidamos muchas veces parece que tenemos muy securizado lo que tenemos dentro del perímetro físico de la empresa pero todo aquello que sale y más hoy en día con el teletrabajo debemos tener en cuenta que toda esa información y todos esos soportes debemos también securizarlos no podemos olvidarnos de ellos y luego bueno simplemente como concepto también que entendáis estos dos conceptos de ciberseguridad y seguridad de la información hoy en día se utilizan indistintamente por cuestiones más de marketing veréis mucho más últimamente ciberseguridad pero es lo mismo que antes denominábamos seguridad de la información preguntas interesantes para hacernos antes de abordar una estrategia de ciberseguridad que debemos preguntarnos debemos preguntarnos a qué documentación o información tenemos acceso es decir qué documentación propia de la empresa o de terceros estamos teniendo estamos teniendo acceso de empleados de proveedores de clientes de administraciones públicas de usuarios luego debemos preguntarnos ¿soy el dueño responsable de esa información? es decir ¿por qué la tengo yo? ¿soy el custodio de esta información? ¿es mía o es de un tercero y yo simplemente la custodio? la tercera y una de las más importantes ¿quién tiene acceso a esa información y si debería tenerlo? esta es una de las grandes preguntas que debemos hacernos cuando abordamos una estrategia de seguridad de la información en general qué empleados deben acceder a la información y cuáles no los empleados de recursos humanos no tienen por qué acceder a la información de contabilidad ni los de contabilidad a la de recursos humanos y en empresas más grandes los de recursos humanos o los de gestión del personal no tienen por qué acceder a los de selección entonces cuanto más segmentemos el acceso a la información más fácil será que no tengamos problemas porque estaremos acotando el problema estaremos acotando el problema a unas poquitas personas si toda la empresa entra a toda la información o departamentos enormes tendremos un problema mucho más serio de sufrir algún tipo de incidente con esa información la siguiente sabemos si se puede enviar esa información o si debemos cifrarla es decir esa información que nosotros podemos utilizar y enviar a terceros en caso de que la enviemos tendremos que utilizar algún tipo de contraseña tenemos que eso es de lo que hablamos cuando hablamos de cifrar información tenemos que ponerla alguna medida de acceso es confidencial interna o pública esto es fundamental también esto normalmente en las grandes empresas está solventado pero esto es también cuando se genera información esto ya no es solo por motivos de seguridad de la información sino también de propia gestión documental debemos tener claro qué información es confidencial cuál es interna y cuál es pública y se puede compartir con terceros y también la siguiente si sabemos protegerla de forma adecuada es decir sabemos qué medidas tenemos que establecer para que esta información viaje de forma segura esté de forma segura dentro de la empresa y por último qué impacto tendría perder esta información o que se filtre esto es fundamental debemos darnos cuenta de qué daño nos puede hacer que perdamos una determinada información o que se filtre o que se la haya en terceros esto no es estático ni es igual ni homogéneo para todas las empresas para unas empresas los datos de sus usuarios pueden ser muy básicos porque utilizan DNIs y nombres y poco más y sin embargo para otras que tengan datos de salud o de vida sexual o de gerencias religiosas o de filación política puede ser muy relevante que los datos de sus usuarios estén debidamente protegidos en otras empresas pues la información interna será muy relevante también imaginemos una farmacéutica que pues sus datos de sus patentes aunque no contengan datos personales pues por supuesto son muy confidenciales y para ellos es un desastre que esa información se pierda como os decía antes vamos a ver en detalle uno de los uno de los virus o de los o del malware o de los ciberataques más comunes que existen hoy en día más comunes y más graves este seguramente es el que más habéis visto en los últimos años en prensa porque como os digo es el que más daño ha hecho a las empresas y además digamos el formato en sí es bastante espectacular entonces es algo que es muy llamativo para como os digo para contarlo en televisión o en prensa es el caso del ransomware aquí tenéis algunas de las noticias pues bueno la caída global en el sepe por un ataque de ransomware esto lo recordaréis todos el servicio público de empleo estatal español tuvo un ciberataque en 2020 no recuerdo mal fue en marzo de 2020 al poquito muy poquito de empezar la pandemia cuando bueno pues como recordáis estaban gestionando todos los ERTE que los gestionaba este organismo y entonces pues bueno sufrió un ciberataque de este estilo y no tuvo acceso durante un tiempo importante a ninguno de sus datos entonces pues por supuesto no pudo gestionar sus prestaciones ni dar el servicio habitual que daba a los pues bueno a sus usuarios en un momento además de especial crisis después vemos otro de bueno un ataque ransomware a una compañía de un oleoducto afecta al suministro de combustible en Estados Unidos esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta los ciberataques hoy en día no son un problema como diríamos la gente que nos dedicamos a la informática de IT es decir de información hoy en día es un problema también de toda índole es decir se nos puede parar el suministro de energía de agua de sanidad de transporte el aéreo el de los coches que están ahora mismo conectados todos los sistemas que utilizamos hoy en día todas las necesidades que tenemos hoy en día humanas desde la de nuestra casa a las de cualquier empresa están en algún punto afectadas por la transmisión de información a través de una red que es potencialmente atacable entonces por ello los ciberataques hoy en día deben preocuparnos en todos los ámbitos de la vida no solo en el de la información y luego bueno tenemos otra noticia aquí de un ciberataque ransomware paraliza tres hospitales en Cataluña esto también yo estuve durante muchos años trabajando en sanidad en ciberseguridad pero especializado en sanidad y este es uno de los grandes problemas que tenemos la sanidad hoy en día y especialmente después de la pandemia es uno de los principales atractivos de ataque para los ciberatacantes y es muy común que se ataquen hospitales nosotros bueno se sufrieron en España muchísimos ataques durante la pandemia como os digo y en este caso pues lo mismo el daño os podéis imaginar de no poder acceder a la información de los pacientes en una situación de crisis pues es gravísimo incluso para la vida humana ¿cómo penetra como os decía un ataque de este tipo un ransomware en la red? puede hacerse de dos formas digamos la más común o la que más se utiliza hoy en día es como os contaba un poquito antes el engaño al usuario es decir el correo electrónico mensaje de texto whatsapp en el que se le dice al usuario que se es alguien que no se es y se le pide dos cosas una que entregue sus contraseñas a su usuario es decir por favor pase mi su contraseña de tu usuario para actualizar su cuenta para darle un premio para cualquier cosa o se le pide que descargue un archivo si se le pide que descargue un archivo en ese momento que tú descargas el archivo no descargas simplemente ese archivo sino que descargas un virus un virus que se va a expandir en la red y si le das tu usuario y contraseña pues bueno el ciberatacante es capaz de penetrar y de pues instalar ese virus el mismo en tu red esto como os digo es lo más habitual hoy en día porque es lo más sencillo que el usuario falle también puede ser porque nuestros sistemas como os decía antes no estén debidamente actualizados como sabéis bueno todas las empresas que proveen soluciones informáticas de seguridad o de seguridad o de sistemas lanzan continuamente actualizaciones del software para que ese software continúe pues siendo seguro y bueno además solucionando otra serie de errores todos esos parches esas actualizaciones debemos tenerlas debidamente instaladas porque si no esas vulnerabilidades son conocidas por los ciberatacantes y pueden utilizarlas para penetrar también en nuestra red pues bien como os decía una vez que se que se produce en una de estas dos circunstancias el ciberatacante ya está dentro de nuestra red entonces ¿qué puede hacer? una vez que está ya dentro de nuestra red tiene ese control este virus que él ya ha instalado en la red puede activarlo en cualquier momento puede no ser en el mismo momento esto es algo que tenemos que tener importante también puede que el virus penetre en un momento en la red y no se activa hasta un tiempo después y en el momento en el que se activa lo que hace esta tipología de virus el RUQ es cifrar toda la información que tenemos es decir lo que hace es ponerle una contraseña que nosotros desconocemos a toda la información que tenemos contenida en nuestra empresa y a su vez nos va a llegar un correo electrónico una llamada lo que sea en la que la organización criminal se puede en contacto con nosotros para decirnos o nos paga usted tal rescate para que le demos esta contraseña o no va a poder acceder a sus datos esto como os digo es seguramente el peor ciberataque que le puede ocurrir hoy en día a una empresa porque es muy complejo de librarse de él de restaurarlo si se paga es aún peor por supuesto pagar a una organización criminal es un delito en primer término y en segundo es que no son gente fiable nadie te dice que después de pagar un millón de dólares o de euros en bitcoins que es como te lo suelen pedir normalmente por rescatar tus datos no te lo vuelvan a hacer a los cinco meses porque tampoco te va a costar mucho también saber si siguen estando dentro de tu red o no bueno vamos a ver ahora una vez que hemos entendido más o menos cuál es el problema cómo podemos solucionarlo o qué tipología de estrategia debemos seguir para solucionarlo por un lado veis aquí una serie de normas en las que no me voy a detener que nos ilustran en cómo podemos cumplir algunas de ellas de cumplimiento obligatorio otras son recomendaciones o estándares de seguridad pero bueno el reglamento de protección de datos por supuesto es obligatorio para todo el mundo y lo hay determinados esquemas como el esquema nacional de seguridad o las ISOs 27001-22301 que nos ayudan o nos guían para cumplir con los requisitos de seguridad si nos adecuamos a cualquiera de estas normas estaremos bastante bien protegidos para cubrirnos pero bueno aparte de las normas cuál es el ciclo de gestión del riesgo o qué tareas debemos seguir para darnos cuenta de qué debemos hacer pues lo primero que debemos hacer es identificar aquello que debemos proteger en nuestra empresa es decir lo primero que tenemos que saber es qué tipología de datos o de información tenemos para saber cuál es aquello que tenemos que proteger lo segundo es estimar el riesgo estimar el riesgo no es otra cosa más que saber qué es lo que tienes que proteger y de qué te tienes que proteger imaginemos si tuviéramos un archivo en papel y tuviéramos una amenaza de incendio pues evidentemente lo que tenemos es un riesgo de sufrir un incendio pues lo segundo como os digo una vez que tenemos estimado qué es todo aquello que debemos proteger es estimar a qué nos estamos exponiendo esto dependiendo de las empresas como os digo será completamente diferente habrá empresas que tengan un riesgo muy alto en la fuga de información otras la tendrán en el robo económico y otras la tendrán pues en distintos departamentos y en distintos tipologías de información una vez que tenemos claro de qué debemos protegernos lo siguiente es diseñar una estrategia es decir pues oye tenemos ya nuestros riesgos y además los tenemos categorizados de los más graves a los más leves pues debemos diseñar una estrategia en función también de nuestros recursos para atajarlos del tiempo que tenemos y del presupuesto que tenemos pues para ir estableciendo las medidas de seguridad que más necesitamos pues imaginemos no tenemos una contraseña para el acceso a la información pues a lo mejor esa es la primera media que tenemos que tomar no tenemos un antivirus pues la segunda no tenemos cámaras de seguridad para evitar que entre nadie físicamente a nuestro CPD o a nuestros servidores pues toda esta serie de medidas serán las que tengamos que establecer para diseñar esta estrategia después validar operativamente esta estrategia que esta estrategia no choque con nuestros objetivos de negocio esto es muy importante cuando se establece una estrategia de seguridad debemos darnos cuenta de que la usabilidad no se ve en demasía entorpecida ninguna empresa se dedica a ser cibersegura las empresas se dedican a vender a dar servicio a sus pacientes y entonces lo que debemos intentar es que la estrategia de seguridad pues sea compatible con el modelo de negocio y después bueno esta estrategia deberá ser aprobada por la dirección por supuesto implementada es decir debemos llevar todas estas medidas de seguridad que hemos decidido a la realidad y después probar que realmente funcionan esto en cualquier estrategia de cualquier cosa en la vida se debe hacer pero en ciberseguridad es muy importante una vez que implantemos una serie de controles una serie de medidas hayamos pues lo que os decía establecido contraseñas antivirus hayamos formado nuestro personal hayamos contratado a una empresa de ciberseguridad para que nos ayude deberemos medir que estamos en un riesgo menor que el riesgo que teníamos de partida y para terminar vamos como os decía a ver unas buenas prácticas en nuestra día a día que bueno pues muchas son muy básicas pero bueno no está de más recordarlas debemos tener contraseñas y cambiarlas además con frecuencia y intentar por supuesto no utilizar cosas demasiado básicas como nuestro nombre el nombre de nuestros familiares y demás y muy importante también no compartirlas con nuestros compañeros esto el rastro que dejamos en una red es nuestra contraseña y nuestro usuario si se comparte entre varias personas corremos además el riesgo de cargar con la culpa de lo que ha hecho un tercero no tener información más allá de la que es necesaria esto tanto a nivel profesional como personal la información que no necesitemos lo mejor es es borrarla eliminarla para no tener riesgos la política por supuesto de escritorios limpios y de cero papel todo aquello que sigue en papel y que está en las mesas de las empresas pues es potencialmente robable y no perseguible además entonces debemos intentar ir a minimizarlo revisar los accesos y la información y gestionarlos acorde a lo crítico que sea es decir estar seguros de quién acceda a cada información en cada momento y además actualizarlo por ejemplo muy típico también cuando la gente se va de las empresas no cancelar los usuarios a tiempo eso es fundamental que en el momento que una persona sale de una empresa no tenga un usuario de acceso como os decía antes hacer copias de seguridad y de respaldo esto no me canso de repetirlo es fundamental tener copias de seguridad separadas en el espacio esto no pueden estar en el mismo edificio debemos intentar que las copias de seguridad estén alejadas en el espacio por si tenemos cualquier problema aunque sea un problema físico una inundación un incendio la copia de seguridad esté en otro sitio para que podamos recuperar esa información cifrar aquella documentación confidencial es decir enviarla siempre con una contraseña actualizar por supuesto el software todo el software que utilizamos en una empresa todas aquellas aplicaciones deben estar debidamente actualizadas para que bueno pues todos los parches que van saliendo para solventar aquellas deficiencias que tengan los tengamos debidamente instalados evitar las conexiones en wifi públicas esto también es muy típico los portátiles de los directivos en los hoteles conectados a wifi públicas es una fuente también de entrada de problemas a la compañía cuidar las pantallas en lugares públicos pues bueno esto ya es bastante de sentido común pero tener mucho cuidado con quien ve la información que tenemos en pantalla y ante la duda preguntar siempre a profesionales en ciberseguridad como cualquier cosa en la vida es fundamental que cuando de verdad hay problemas se acuda a profesionales y si por lo que sea no se tienen recursos para profesionales las autoridades que ahora mismo tienen servicios para ayudar a los ciudadanos os invito a visitar la web del INCIBE que es el organismo público que se dedica a la ayuda a las empresas y a los ciudadanos y además tiene un teléfono de ayuda y tiene un montón de recursos muy didácticos y completamente gratuitos que puede utilizar todo el mundo y que os ayudará mucho a solventar cualquier duda que tengáis en ciberseguridad y bueno como conclusiones pues necesitaremos una estrategia preventiva y no reactiva debemos adoptarnos al entorno digital pero de una forma segura aunque seamos una empresa que esté empezando la digitalización hagámoslo ya de forma segura y así no tendremos que arreglar problemas de forma posterior debemos realizar inversión estratégica en ciberseguridad es decir ir a atajar realmente los riesgos graves que tenemos esto también es un problema que muchas veces se dan las empresas quieren pues a lo mejor por ya os digo por marketing o por incluso mala estrategia de quienes vendemos soluciones de seguridad cosas demasiado complejas como de inteligencia artificial de big data y demás cuando tienen problemas mucho más básicos sin solventar como por ejemplo tener ciberentrenado a su personal las personas son la principal barrera de ciberseguridad esto es algo que no se nos debe olvidar nunca y la ciberseguridad es clave para las empresas y hoy en día no diría yo solo para las empresas es clave para los individuos nuestra vida personal también es potencialmente atacable cualquier dato privado que tengamos puede ser también sacado a la luz y llevarnos a un montón de problemas hay que tener mucho cuidado con el acceso de los menores a redes sociales a internet y por supuesto a nivel nacional a nivel estado como sabéis hoy en día es fundamental tener una estrategia de ciberseguridad buena y que las naciones inviertan en este tema y nada más simplemente terminar con una frase de la conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación es decir saber que estamos expuestos a este riesgo y a estos peligros ya nos va a dar pistas de aquello en lo que nos debemos nos debemos preocupar muchas gracias Alfredo la verdad es que creo que ha sido francamente claro y concreto a la vez creo que nos has dejado una conciencia bastante profunda de que esto nos afecta a todos de que todos somos vulnerables de que nos jugamos mucho de que puede haber pérdidas económicas tan fuertes que incluso en algunos casos lleven a la quiebra de esas empresas que hay riesgos reputacionales muy importantes que incluso puede haber ciberataques que van buscando desestabilizar a gobiernos o a empresas y que por lo tanto todos estos temas pues deben de ser preocupación de la parte más alta de la compañía para actuar en consecuencia entonces si te parece bien podríamos pasar ahora a un turno de preguntas perfecto y mientras llegan preguntas de la audiencia me gustaría arrancar Alfredo entiendo que hay mucha diferencia en ciberseguridad entre empresas grandes y empresas pequeñas las empresas grandes pueden tener su propio equipo de ciberseguridad las empresas pequeñas probablemente no tengan recursos ni capacidades para eso una empresa pequeña sin recursos específicos de ciberseguridad ¿cómo podría arrancar? ¿cómo podría empezar? ¿cómo podría defenderse eventualmente frente a ciberataques? A ver es cierto que las empresas pequeñas pues les va a costar puede que les cueste más por la falta de eso de personal sobre todo profesional en la materia pero bueno yo creo que unas formas buenas de empezar son la primera lo que decíamos antes la concienciación formarse ellos mismos yo tengo una empresa aunque sea muy chiquitita pero que por lo que sea sí que la tengo conectada a internet veamos por ejemplo el tema de cualquier tienda que hoy en día pues tiene una pequeña tienda online una tienda física que ahora también tiene tienda online lo primero que él mismo se conciencia que se forme como os digo hay recursos públicos la web del INCIBE la que recordaba antes o hay multitud de ellos en los que pues bueno tú mismo te formas y te das cuenta de oye por lo menos yo voy a tener un decálogo digamos de 10 cositas que mis empleados no deben hacer dentro de la empresa pues oye tenemos que tener todos la contraseña tenemos que cambiarla no debemos llevarnos información a casa lo que tengamos en papel pues lo debemos eliminar cuando lo necesitemos y luego como decía todas las empresas que hoy en día proveen software todas tienen paquetitos de seguridad muy básicos pero que son además pero que son también muy asequibles que para una empresa de este estilo le puede servir entonces no nos quedemos en que como soy pequeño como no tengo una capacidad de inversión grande no puedo hacer nada es puedes hacer estas cosas como poco pues por lo menos concienciarte tener una serie de reglas dentro de tu compañía y al menos tener paquetes muy básicos de seguridad que como decíamos están hoy en día a disposición de las empresas y que no son tan caras Alfredo ¿crees que estas empresas pequeñas que no tienen recursos recurren al INCIBE suficientemente o con la debida frecuencia para tener estas pequeñas reglas que al final tan como las describes tampoco son tan difíciles ¿no? Quizás no quizás todavía nos quede camino de esto de concienciación de darnos cuenta y de acudir más a estas fuentes de información que sí que tenemos es verdad también y esto dentro además del ámbito en el que estamos también es importante que desde las asociaciones empresariales desde la COE desde Cepime y desde todas aquellas que existen también desde las sectoriales las cámaras de comercio nosotros por ejemplo muchas veces hablamos con estos entes que aglutinan a lo mejor a un determinado sector o un determinado núcleo de empresas que acudan también y que estas asociaciones sean también quienes se centralicen digamos esa preocupación y oye puedan filtrar esa información que a lo mejor a empresas más pequeñas es difícil que la entiendan o que les llegue completamente y sería bueno también que desde estas organizaciones que ya se hace en muchísimos casos se centralice también estas tareas para dárselo digamos un poquito más más trabajado supongo que uno nunca sabe si está suficientemente preparado para un ciberataque y suficientemente protegido frente a un ciberataque porque además imagino que los ciberataques van evolucionando y perfeccionándose con el tiempo pero ¿cómo puede uno saber si en un momento determinado tiene toda la protección posible? A ver lo que comentaba antes existen métodos hay métodos de auditoría entonces lo que debemos intentar es irnos hacia estas estas metodologías digamos existen varias antes vimos pues algunas las ISOs como hay ISOs para todas las temáticas existen para el tema de ciberseguridad sobre todo la 27001 pero también podemos acudir a cualquier tipo de auditoría más sencilla y más pequeña como os digo también en la web por ejemplo del INCIBE hay recursos de este estilo y mediante unos cuestionarios de preguntas respuestas podemos ver si estamos o no estamos al menos en disposición de una mínima ciberseguridad y luego ya si acudimos a servicios profesionales las empresas que nos dedicamos a ciberseguridad podemos simular ciberataques esto es una de nuestras tareas principales simular ciberataques para probar si la infraestructura de las empresas está realmente protegida o no entonces ahí ya vemos si somos capaces de penetrar en esa red pues decimos pues mira no estabas protegido y además hemos aprovechado pues estas vulnerabilidades o esta falta de experiencia en tu personal porque nos ha dado su contraseña estas simulaciones igual que se hacen simulacros de incendio son muy importantes también para probar si realmente una infraestructura o una red o una empresa está debidamente protegida ¿se puede medir el nivel de madurez frente a los ciberataques y aconsejarías hacerlo? sí, sí existen metodologías como decíamos tanto de toda tipología muy especialmente se denominan análisis de riesgos en España utilizamos mucho una que se llama Majerit pero bueno hay varias como os digo y nos ayudan a mediante esto un análisis de riesgos un pequeño análisis de nuestra empresa medir en qué categoría estamos esto se puede hacer en base a diferentes escalas pero sí que nos puede dar datos de cómo de bien o cómo de mal estamos en este punto en la empresa pero es fundamental también que sepamos diferenciar en qué puntos estamos fallando más que digamos tener un semáforo rojo verde o amarillo para toda la compañía que sepamos oye donde de verdad tenemos los problemas son aquí imagínate pues la gente de selección los currículums los está tratando de una forma completamente insegura y podemos tener una fuga de información gravísima aquí pues es fundamental que sepamos lo sepamos así categorizado por dentro de la empresa Alfredo ahora yo creo que casi todos teletrabajamos teletrabajamos más o menos tiempo durante la semana qué medidas propondrías para precisamente protegernos teletrabajando frente a ciberataques este es uno de los grandes riesgos nuevos a los que nos hemos enfrentado y además nos enfrentamos todos de golpe porque fue de un día para otro pero hay algunas cosas muy básicas que sí que debemos cumplir lo primero a nivel personal ya no compartir los dispositivos que utilizamos para nuestro trabajo con el resto de la familia esto parece muy básico pero hemos tenido nosotros hemos visto grandes problemas porque el niño jugaba con la tablet con la que papá se conecta a las reuniones de trabajo luego muy importante también intentar que se trabaje siempre en red es decir que todo aquello que trabajemos aunque sea desde nuestra casa se trabaje directamente contra la red de la empresa y a ser posible a través de un canal seguro de una VPN esto se solicita cualquier empresa de un tamaño un poco relevante lo puede hacer es un canal seguro al que nos conectamos en la empresa y entonces es mucho más difícil que la información salga dentro que siempre habrá más riesgo desde casa esto debemos tenerlo claro que dentro de la compañía en el caso de las empresas que tienen recursos para disponer de un equipo específico de seguridad ¿dónde aconsejarías tú que lo ubiquen dentro de la organización? a ver es fundamental que quien audita a los informáticos que es de lo que hablamos mayoritariamente cuando hablamos de ciberseguridad no estén dentro del mismo equipo esto es lo fundamental que nuestra dirección de informática y nuestra dirección de seguridad no dependan de la misma persona ni dependan uno del otro y además lo que aconsejan todos los estándares y yo estoy completamente de acuerdo es que la capa de seguridad dependa directamente de la alta dirección para que los problemas lleguen directamente allí ¿por qué? es muy sencillo porque no se puede ser juez y parte imaginemos a nadie se le ocurriría que su departamento financiero autuite sus propias cuentas porque entonces no tendría ningún sentido pues esto es exactamente igual si el que hace el trabajo de dar disponibilidad hacia la red y demás es a la vez quien lo audita pues es muy fácil que los problemas se tapen Muchas gracias Alfredo creo que hemos agotado el tiempo quisiera aprovechar para dar las gracias a los 400 participantes que nos han acompañado en esta sesión y recordarles que la próxima Masterclass pues será el 8 de noviembre a las 12 horas sobre también un tema muy interesante marketing digital muchas gracias a todos por vuestra asistencia muchas gracias